Es verdad lo que dice Kate porque cuando Cosano y yo entramos a la casa Había un golpe Desorden Lo único que dijo, ¿verdad? Pero la cantidad de labial rosa que llevó ella ¿Rosa? Muy el chicle Barbie Playboy Kate Kate es muy, bueno, tiene que, está bien, le queda bien el color ese Sí, fuerte Sí, porque resalta la boca Claro No, hay colores que a mí yo ahora estoy bronceada A mí el rosa me hace la boca ¿En serio? ¿Ya lo probaste? Una boca pedigüeña, me hace una boca pedigüeña Una boca bolosa Una boca que me dicen, dame Dice que nunca te vio con el pelo mojado Y porque estuvo muy poco tiempo Kate, ¿cuánto duraste? ¿Un suspiro duraste? Nada ¿Cuánto duró un suspiro, che? Porque es inteligente Depende, depende Vos tres segundos Dos semanas No duró nada Es grave, digamos, entre mujeres acusarse de no lavarse el pelo Es grave Esta porque es una... No, pero para, el pelo se nota mucho que está sucio Y además en pelo largo Chicos, ¿hay archivos? O sea, si se ponés a buscar en YouTube los programas Parezco con el pelo mojado en la cocina Todas las mañanas Porque me gusta bañarme en la mañana ¿Podría preguntarte que esta declaración que hizo lo de Carmen Barbieri Significa que está buscando cámara? Obvio, la cámara que no tuvo porque no pudo permanecer en el hotel Por eso te estoy diciendo que vos no seas tan benévola Porque todas las que salieron, así como estás viendo a Kate Todas las que salieron, donde se pudieron sentar A hundir a todos los que quedaron adentro No queda nadie vivo, ¿eh? Yo veo ese pelo... Hay gente de cuarta Yo veo ese pelo y esa pantera, esa pantera africana ¿Es así personalmente? Sí, sí, bueno, pero viste que la vimos también a la mañana No es tan personalita Ah, ¿no es así a la mañana? Es más linda ¿Cómo es a la mañana? Y no, distinta, sin maquillaje Viste que todas las mujeres cambiamos Distinta Sin fin Yo me levanto divina Mi amor Espléndida Bueno, la única que se despertaba impecable era ella Que yo no sé, no sé Se maquillaba antes de dormirse No Pero qué dijo Kate Que la cama era un nido de ratas No, no Estaba desordenado eso Madrigueras Es verdad que estaba desordenado eso Un horror